Próxima fábrica de coches Tesla en Shanghai Después de meses de negociaciones y proyectos, hoy Tesla informó que han firmado un acuerdo de colaboración con el gobierno chino para la fabricación de Gigafactory 3, que estará ubicada en Shanghai. Se centrará en la fabricación de coches para el mercado chino y sería la más grande compañía de Elon Musk hasta el momento. Se trata de un importante paso para Tesla y su despliegue comercial en China, esto ante la batalla que está teniendo el país asiático en contra de los Estados Unidos, una guerra comercial que se ha librado con el agresivo aumento de aranceles a diversos productos, entre ellos los coches. Por fin tenemos la confirmación de que China será el primer país fuera de Estados Unidos en tener una Gigafactory, lo cual no es ninguna sorpresa debido a los guiños de Musk ante las sanciones comerciales de Trump y la respuesta de China, lo que al final ha afectado el negocio de Tesla en aquel país. Ante esto, Tesla el año pasado tuvo que aumentar un 25% los precios de sus coches en China debido al impuesto de importación. Durante este fin de semana, Tesla volvió a aumentar los precios debido a nuevas restricciones, aumentos que llegaron a superar los $20,000 en sus modelos S y X. A pesar de todo esto, los coches eléctricos de Tesla no se han dejado de vender en China, representando al día de hoy el 20% de los ingresos totales de la compañía. Es decir, el segundo mercado más importante para la compañía de Elon Musk durante 2017 se vendieron 14,779 coches en el país. Por lo anterior, era obvio que Musk no se quedaría con los brazos cruzados mientras esa batalla comercial afectaba su negocio. Y ahora finalmente sabemos que Shanghai será la ciudad elegida para albergar la que será la tercera Gigafactory de Tesla, después de la de Nevada y Buffalo. Hay que mencionar que Gigafactory 2 era propiedad de SolarCity y actualmente es arrendada por Tesla ya que pertenece al estado de Nueva York. Así que en realidad esta Gigafactory 3 sería la segunda construida enteramente por Tesla. Pero eso no es todo, ya que la compañía asegura que será más grande que la de Nevada y será capaz de tener una producción de hasta 500.000 vehículos al año, esto cuando esté terminada. Con esta nueva Gigafactory 3, Tesla se evitará de pagar impuestos de importación y las nuevas reglas arancelarias, las cuales hicieron que los precios de sus coches se incrementaran en casi un 40%. Con esto, ahora buscarán crecer y ser rentables en uno de los países más importantes para la compañía. Aún no hay fecha definida para esta nueva Gigafactory 3, ya que lo siguiente será esperar las aprobaciones gubernamentales ante el proyecto presentado, así como los permisos de construcción. Por lo anterior, se estima que deberán pasar al menos dos años para que se empiecen a construir coches y otros dos o tres para que llegue a su máxima capacidad de 500.000 unidades anuales. Asimismo, hay que recordar que hace un año Elon Musk prometió que durante 2018 se anunciarían los detalles de dos nuevas Gigafactory, pues ya tenemos la primera que estará en Shanghái y ahora nos falta saber la ubicación de la siguiente, que en teoría sería Gigafactory 4. Se sabe que esta nueva Gigafactory estará en Europa y los rumores apuntan fuertemente a Alemania, aunque hay indicios de acercamientos en Holanda, Francia, Portugal y hasta en Paterna, en Valencia, España. Ahora solo nos falta esperar este anuncio con el que Tesla apostaría por un mercado también muy importante. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.